En los últimos tres años, el gobierno de Zapopan otorgó 1.100 apoyos monetarios a través del programa Talento Zapopan a mujeres que viven en situación de violencia y vulnerabilidad para emprender un negocio. Sin embargo, solo 440 lograron pasar de la informalidad a la formalidad. La coordinadora de construcción de la comunidad de Guadalajara, Andrea Blanco Calderón, comentó que son aproximadamente 140 las mujeres que anualmente logran salir del autoempleo para convertirse en verdaderas mujeres emprendedoras. Alrededor del 40%, pero es un proceso largo, es la capacitación, pero les tenemos que dar todo el seguimiento y el apoyo, tanto económico como de asesorías, para que realmente logren formalizarse y aumentar sus ventas, pero muchas de ellas se quedan en el concepto de un autoempleo. El programa inició en Zapopan, pero para este año se expande a Guadalajara con el nombre de talentos Ciudades Hermanas. Con ellos se espera ampliar la cantidad de mujeres que se autoemplean, compartió el presidente de Zapopan, Juan José Frangé. Seguimos en Zapopan con esto y ahora ya unidos, pues esperamos duplicar el número de gente y sobre todo junto con Zapopan, duplicar esta, llevamos un promedio de 330 más o menos por año y bueno, irnos hasta 600 por año. Para este 2022, el gobierno de Guadalajara y Zapopan dispusieron de una bolsa de 100 millones de pesos para apoyar a 200 mujeres, 100 por cada municipio, con una tasa cero a 36 meses. Actualmente Jalisco es el segundo estado con mayor generación de empleos. Sin embargo, casi la mitad de la población se encuentra en la informalidad, carecen de seguridad social y de otras prestaciones que marca la ley, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.